Hoy es para recibir la certificación como escuela saludable, escuela limpia, saludable y escuela segura al mismo tiempo. Se han llevado a cabo todos los requerimientos, que es el peso, la activación física, tener la escuela limpia en buenas condiciones. Y el día de hoy nos tocó recibir ahora la certificación ya como escuela saludable. Ya habíamos recibido la bandera blanca, que era la primera parte. Y ahora nos tocó ya recibir la certificación por parte de las autoridades del sector saludable. ¿Hace cuánto recibieron la bandera blanca? En el mes de junio, de mayo, bueno de enero a mayo recibimos todas las actividades y luego ya recibimos la bandera blanca. Y se siguió haciendo con el siguiente paso que es la certificación. Y ahora pues vienen a mantenerse dentro de esa certificación. ¿Qué actividades se tuvieron que hacer para lograr esta certificación? Ah, vienen por parte del sector salud y de universidad. Vienen, pesan a los niños, los miden, la masa corporal, los ponen los piecitos para detectar que no tengan su pie plano. ¿Verdad? Le checan su limpieza, sus dientes y revisan que se venda comida saludable en la escuela y que todo esté dentro de lo que marca Secretaría. Gracias. Gracias.